Bienvenidos a Fox 13 News en Español. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Les saluda Mireya García. Lamentablemente, les reportamos que ha muerto Mike Leach, el ex entrenador de fútbol americano de la Universidad de Washington State. Leach fue internado en un hospital por varios días después de sufrir un ataque cardíaco durante el fin de semana. Los Cougars bien saben que Mike Leach ayudó al equipo de manera impresionante desde el año 2012 y durante su tiempo con ellos participaron en cinco juegos de postemporada durante siete años. Fue considerado un genio en el deporte. Antes de su muerte, fue entrenador en la escuela de MSU por los últimos tres años. El equipo se estaba preparando para participar en un juego en el segundo de enero. Leach luchó contra neumonía a finales de la temporada, pero según estaba mejorando, fue internado este fin de semana en el Centro Médico de la Universidad de Mississippi, por lo que la escuela llamó un problema de salud privado. Leach tenía 61 años de edad. Un hombre fue arrestado por traer armas al Palacio de la Justicia en el condado Snohomish en Everett, protestó el día de ayer y hoy ese mismo hombre estará en corte enfrentando cargos por lo ocurrido. Esto empezó poco antes de la una de la tarde el lunes. Funcionarios dicen que el hombre de 32 años de edad de Woodinville entró al edificio con pistolas y se rehusó a entregarlas. Esto causó un enfrentamiento con decenas de policías. Las personas dentro del edificio fueron evacuadas. Afortunadamente, el hombre se entregó a las autoridades y nadie fue herido. Hoy un comité del Consejo Municipal hablará sobre si Adrián Díaz debe ser el jefe de la policía de manera permanente. Ha sido el jefe provisional por dos años. El alcalde Bruce Harrell escogió a Díaz como un jefe de la policía en septiembre y ahora si el comité está de acuerdo con esa decisión, el Consejo Municipal completo tomará un voto el 3 de enero. Un policía de Seattle ha sido suspendido mientras se termina una investigación sobre declaraciones de que el hombre usó equipo del departamento para acosar a una mujer que conocía en el año 2021. La mujer de Monroe pidió una orden de alejamiento contra el policía llamado Andrew Schwartz el año pasado. Detectives dicen que sí existe la posibilidad de que Schwartz participó en un crimen grave mientras trabajaba como policía, pero que esta investigación aún continúa. ¿Y qué tal este video impactante? Videovigilancia de esta mañana muestra a una camioneta roja que se está estrellando a propósito contra por lo menos dos negocios en Renton. Estos son los negocios Momos y Yummy Kitchen. La policía nos dice que aún están investigando y no nos pueden decir si la persona involucrada robó algo. Lo que sí sabemos es que la persona responsable estaba usando una mascarilla color negra. Si sabe algo sobre este crimen, lo puede reportar a la policía de Renton. Un hombre de Bellingham ha muerto después de lo que pudo haber sido un accidente mientras estaba usando una tabla de snowboard sobre Mount Baker. Autoridades con el condado Whatcom dicen que un grupo de personas lo encontraron. Encontraron esa tabla en un área con bastante nieve cerca de Pandora Dome. Sí existe o existía un peligro de avalanchas durante el fin de semana, aunque investigadores dicen que no parece que esto fue lo que ocurrió en este caso. Aún sigue esta investigación sobre la muerte de este hombre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga un muy buen martes.